Pronto llegará la hora de partir Y yo me pregunto, ¿qué será de mí? Aunque estás presente, yo siento soledad Mas tu adiós no podrá matar este amor Sé que tu calor por siempre vivirá En el recuerdo hermoso de tu modo de amar Al llegar la tarde te recordaré Porque mi amor siempre, siempre te esperará En cambio tú solo esperas el adiós Para buscar en otros brazos nuevo calor Mas tanto amor hay en mí que no me importará Tengo bastante para verte regresar Cuando fuiste mía Me entregaba a ti Con tanta alegría Que no presentí Que las manos que hoy Siento acariciar Son las manos Que están dibujando el final Pronto llegará la hora de partir Y yo me pregunto ¿Qué será de mí? Todos los recuerdos Que tú me dejarás Que tú me dejarás Vivirán Hasta verte a mí regresar Adiós amor Y perdón así mi voz Se vuelve llanto Que derrama Mi corazón Mas tanto amor hay en mí Que no me importará Tengo bastante para verte regresar Tengo bastante para verte regresar Tengo bastante para verte regresar Tengo bastante para verte regresar